Recibo en este espacio de entrevista a Fernando Martínez Guerrero, aspirante a candidato a la diputación local en el Distrito Electoral 18 por Movimiento Ciudadano. Muy buenos días, Fernando. Bienvenido. Buenos días, Carmen. Buenos días a todo tu equipo de trabajo. Es un gusto estar aquí hoy en la ciudad de Autlán. Gracias por venir, por aceptar esta invitación a hablar sobre tu aspiración política. Ese es el tema de hoy. Creo que un tema hoy de moda, las cuestiones políticas, empieza una etapa, un proceso en todos los partidos políticos y creo que Jalisco está moviendo muchas de las fichas en los temas políticos. Pues contento de estar aquí. Visitar Teutlán es una ciudad que estimo mucho. Viví aquí, o estuve, radicando alrededor de siete años cuando estuve de estudiante en el Centro Universitario de la Costa Sur. Un lugar que me aprendí mucho, que me enseñó mucho. Entonces, creo que de las cosas bonitas que te da la política es venir a saludar amigos, es regresar a un lugar en el cual también te dio la oportunidad de crecer como persona, como profesionista. Entonces, pues contento de estar aquí hoy. Gracias, Fernando, por acudir. No sorprendió a los grupos políticos ni a Ciudadanos el anuncio de tu aspiración política. No fue una sorpresa. Te reelegiste como presidente municipal en Cihuatlán y ya no podrías buscar otra vez la presidencia municipal. Tres veces ya la ley no lo permite. Tenías dos opciones. La candidatura a la diputación local o a la federal, y ahora sabemos que serás el candidato, a la diputación local en el Distrito Electoral 18 por Movimiento Ciudadano. A ver, yo creo que aquí hay una parte importante, Carmen. En este momento no soy precandidato, no estoy registrado, no me registré a la precandidatura por Movimiento Ciudadano. Nosotros pensamos en el plan de trabajar y continuar trabajando duro estos días en el tema del Ayuntamiento de Cihuatlán. Un ayuntamiento que me ha tocado encabezar por alrededor de más de cinco años. Queremos terminar proyectos importantes en lo que resta y esperar los momentos oportunos para, si existe la posibilidad de registrarnos, ya en la candidatura constitucional hacia la diputación local. Si las situaciones se dan, si los momentos se dan, pues lo haremos con mucho gusto. En este momento hay que ser muy claros, no estoy registrado como precandidato porque tomamos la decisión que era importante cerrar los proyectos fuertes en la zona de Cihuatlán. ¿Qué te puedo decir? Que se entregue un hospital que por muchos años hemos luchado. Ya estamos a algunos días de que el gobierno del estado, el gobernador Enrique Alfaro, venga a entregarnos esa obra tan importante, donde es un hospital de primer mundo, lo puedo decir, porque he tenido la oportunidad de recorrer las instalaciones precioso, equipado. Y ahora viene la segunda etapa, que cuando se cambia el personal, pues existe un crecimiento de personal, existe un crecimiento para la atención a los ciudadanos y algo importante, no solo para los ciudadanos de Cihuatlán, los vecinos de La Huerta, de Villa de Purificación, de Cuauticlán. Entonces creo que esas son las etapas que debemos de cerrar primero antes de buscar una segunda aspiración, que es una candidatura. Pero la decisión la tomas como un asunto de forma y no de fondo. Bueno, hay que entenderlo. Creo que quisiera yo verlo de esa manera, que es de forma porque decidimos priorizar en este momento, cerrar fuerte para no descuidar los temas del ayuntamiento y cuando sea el momento oportuno, lo haremos de esa forma. Si las situaciones y si no pasa algo extraordinario, hay que decirlo. Si hubiera algún tema extraordinario, pues entendemos y no estamos casados con el hecho de decir queremos o esto. No, al contrario, si es un espacio donde podamos ayudar y donde podamos participar en el distrito, podamos aportar nuestra poquita o mucha experiencia que podamos tener en el tema del servicio público, pues con mucho gusto hacerlo. Lo que dicen es que a Fernando Martínez le toca. Bueno, pues es que en la política, yo en el poco tiempo que tengo, digo, lo he entendido que no es que te toca, es que el trabajo que vas haciendo, lo que vas impulsando, bueno, los mismos momentos. Yo siempre digo, hay quienes queremos participar en la política, pero hay quienes no debemos participar también. Hay quienes queremos, pero a veces la gente es la que no quiere que tú participes. O sea, eso hay que entenderlo y hay momentos en la política, si se dieran las situaciones, bueno, pues lo haremos. Y algo bien importante, Carmen, Movimiento Ciudadano, hemos platicado todos los alcaldes, quienes venimos emanados de esto, pues hemos llegado a muy buenos acuerdos. Creo que el ponemos como principal objetivo es cómo podemos hacer un equipo juntos, ¿no? No es si yo, si tú, si hago, si a mí me toca, si le toca a fulano, no. Yo creo que es cómo podemos trabajar de manera y quién podemos aportar en cada uno de los espacios lo mejor de cada uno de nosotros. Eso creo que es lo principal. Yo no lo vería como que me toca, porque, bueno, pues esto no te toca. Ahí están los registros abiertos para cualquier ciudadano. Entonces, yo creo que el ciudadano que tenga y guste y quiera una posibilidad, pues ahí está. Pero nadie se va a registrar, Fernando. No, bueno, hasta este momento no se registró nadie más, pero eso no lo podemos decidir yo, no lo puede decidir nadie. Es un registro abierto, entonces algún ciudadano que tenga interés lo puede hacer. Sin embargo, ya hay trabajo previo, ya ha habido reuniones, ya ha habido incluso hasta mediciones, Fernando. Bueno, yo he tenido la oportunidad de recibir invitaciones de algunos presidentes municipales, de algunos coordinadores de partidos de Movimiento Ciudadano en los municipios, donde nos invitan a platicar la experiencia de, como ayuntamiento, también donde nos invitan a platicar esa experiencia de cómo fue el transcurso para poder llegar a ser un gobierno como Cihuatlán. Porque de alguna manera, si recuerdas la historia, Carmen, Cihuatlán era un espacio olvidado, un municipio olvidado, que no sonaba en el estado de Jalisco, que habíamos sido atrasados por mucho tiempo, habíamos traído un retraso estructural, inclusive, yo les digo hasta promocional, porque Cihuatlán es un municipio que no. Hoy me da muchísimo gusto decir, bueno, hemos estado en la mira del gobierno del estado, hemos estado en la mira de mucha gente que ha visto que Cihuatlán ha progresado en algunos temas importantes, y eso pues me da muchísimo gusto, yo te lo puedo decir, lástima que se vino la pandemia, pero Cihuatlán iba como un destino turístico importante, en los últimos tres años el crecimiento ha sido impresionante, ya no somos un destino turístico, nada más de algunas fechas, como lo era Semana Santa y Diciembre, hoy los fines de semana llegan a las ocupaciones hoteleras, al 60, al 70, entonces, esa es la proyección que debemos de buscar un municipio que no dependa de dos temporadas, porque si una temporada te va mal, pues ya se acabó y tu año ha sido mal, para los comerciantes, para los hoteleros, para los taqueros, para quien vende ahí, el hecho de tener un turismo refleja, pues un bienestar en sus familias, porque hay un ingreso económico más grande. Fernando, siempre, ya como presidente municipal, que tú eras muy consciente que en esta reelección con esta reelección iba a terminar tu periodo como presidente municipal, porque la ley ya no permite otra más, y que te quedaban estas opciones que tú podrías jugar o aspirar, ¿siempre te llamó más la atención la diputación local que la federal? Yo creo que tenía, o tengo la oportunidad, si en algún momento se da, de aportar más en el tema local en este momento, donde puedes aprender, donde puedes crecer, donde puedes hacer ese enlace de los presidentes municipales, o de los ayuntamientos, con el gobierno del estado, donde puedes proponer cuestiones importantes para la región, costa sur, la sierra de Mula, donde tengo la oportunidad de conocer casi la mayoría de municipios desde antes de participar en la política, entonces siempre pensé que el proyecto había que hacerlo más sólido desde lo local para que tuviera ese crecimiento hacia lo nacional, porque en este momento creo que Jalisco ha sido punta de lanza en muchas cosas, y tenemos la capacidad para aportar, o para poder aportarle a ese proyecto para que tenga un mayor crecimiento, entonces la verdad ha sido una de las cosas que me han preguntado, me han dicho, oye, ¿y por qué no buscar la federal cuando es por ende o por esto? No, yo creo que no se trata de buscar un empleo, no se trata de buscar una parte donde, ah, pues acá en la federal tienes más soporte, no, creo que es donde aportas o donde sirves más para un proyecto, y donde sirves más para los ciudadanos. ¿Y qué opinas tú de este registro que hizo Marisela Paez Gutiérrez como precandidata a la Diputación Federal en el Distrito Electoral 18? No, yo soy un hombre que creo que todos los, tenemos una oportunidad aquí, en toda la región, hay hombres y mujeres valiosas, que me daría muchísimo gusto que se registraran el caso de Mari, el caso de personas de aquí de Autlán que también tienen una capacidad impresionante, entonces yo creo que es bueno, a final de cuentas todos los proyectos se suma, en todos los proyectos tiene que existir esa diversidad, yo creo que cuando alguien cumple con los requisitos, pues adelante y a trabajarle, esto es lo que nos toca, yo tengo muy buenos amigos todos en esa zona, Mari es mi amiga, aquí el caso de las personas que el caso de Nico Ayala, un gran amigo, Chava, o sea, gente de aquí de la región que ha tenido liderazgos y que también, digo, es válido. Imaginemos que eres candidato, que ya te registraste, que fuiste favorecido y que Fernando Martínez es oficialmente el candidato a la diputación local en el distrito 18 por MC, ¿tú cómo te ves de la mano y haciendo equipo con Marisela Páez ya en la contienda de cara a los otros partidos políticos? Mira, yo creo que yo me voy de la mano con quien se determine, con quien salga o resulte candidato o candidata en la diputación federal y si también, hay que serlo claro, si alguien más resultara en la diputación local, yo estoy para sumar al proyecto, yo creo que me veo de la mano en un proyecto, las personas hacemos o buscamos que las cosas sucedan y que las cosas pasen, pero al final de cuentas yo he tenido la oportunidad de trabajar con quien esté, yo vengo de una administración que me tocó trabajar con un gobierno distinto al que está ahora del gobierno del estado y el gobierno federal y te lo puedo decir, tuve la oportunidad de tener o llegar o buscar que llegaran muchos recursos a Cihuatlán a pesar de yo no ser de la misma extracción partidista, me tocó un gobierno del PRI los tres primeros años, hoy un gobierno de MC y al final de cuentas he logrado hacer equipo en ambos situaciones, en el gobierno del PRI logramos bajar proyectos importantes que se aterrizaron el tema de Cuastecomates, más de 40 millones de pesos en una playa y pueblo incluyente, un malecón maravilloso en Barra de Navidad, algunas vialidades en Cihuatlán, hoy con el gobierno de MC, con Enrique Alfaro al frente, pues un hospital maravilloso, estamos haciendo dos plantas de tratamiento, rehabilitando unidades deportivas, empedrados, creo que esa parte es la importante, es cómo buscar hacer alianzas con quien esté, digo, a final de cuentas tú como municipio mientras seas, hagas tu tarea de gestionar, las cosas se van a dar, o sea, lógico, yo lo platicaba ahorita con el profesor aquí afuera y le decía, es que no es lo mismo llegar y decir quiero esto cuando tú llegas con unos documentos y dices, esto es lo que buscaría que me ayudaras a hacer, un proyecto como tal, el qué, para qué nos va a servir, cuánto aproximadamente va a costar, en qué nos beneficia a los ciudadanos, esa es la parte importante, llegar con algo hacia el gobierno, el estado del gobierno para que las cosas se den, entonces creo que la tarea de nosotros es gestionar, yo con quien esté voy a hacer equipo y si me toca y si no me toca también desde mi trinchera apoyar en la parte que esté, a final de cuentas yo creo que el proyecto es muy bueno, Jalisco a pesar de todas las situaciones que ha vivido el país no le ha ido mal porque son de las cosas que tienes que buscar, yo venía por la carretera 80 y te da tristeza ver que una carretera federal esté abandonada de esa manera, y donde es una carretera de suma importancia para toda esta región. Sí, Fernando, entonces tú aseguras que tu amistad y relación con Enrique Alfaro y el hecho de que tú seas emesista, milites en este partido, no tiene un impacto en la etiquetación de los recursos? A ver, yo te puedo asegurar y te puedo decir y aquí tienen en la región municipios que son emanados de otro partido y que les han llegado muchos recursos también, digo, a final de cuentas creo que no depende de los colores porque yo ya lo viví, digo, yo ya lo viví con el PRI, yo no era del PRI, yo era de MC o soy de MC y sin embargo conseguí muchos recursos, ¿sí? Hoy tengo la oportunidad de que sea un gobierno o un gobernador del equipo, pues también hemos gestionado recursos, pero eso no quiere decir que porque eres del equipo pues te van a dar todo lo que pidas, no, 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 hay que proyectar, presentar, gestionar, darte vueltas a Guadalajara una o dos veces por semana, a final de cuentas, esa es la tarea de un presidente municipal el gestionar, yo creo, yo creo que es más allá de que venga semanado o que sea, o que exista amistad o algo, yo lo he visto, el gobernador en todo el estado de Jalisco, en muchos municipios ha distribuido o en todos los municipios ha buscado distribuir recursos, sean o no sean de su partido y lo podemos ver en municipios de la zona altos que son gobernados por otra distracción aquí mismo en la región, yo veía el otro día Tecolotlán llegándole recursos y no es un presidente municipal de Manado de acá, o sea, por donde busques, Cuautitlán llegándole recursos, usted es un presidente de Manado de otro partido, entonces creo que más allá de los partidos, creo que es el cómo hace las cosas, cómo gestionas y cómo buscas que las cosas se den, hay que buscar que las cosas se den. Entonces, Fernando, ¿tú no consideras que el gobierno del estado utiliza el presupuesto público para favorecer a los municipios que son de su color para darles ventaja y que esta ventaja se traduzca en votos? No, yo no creo, yo no creo porque a final de cuentas vuelvo a lo mismo, lo he vivido en dos trienios, he tenido la oportunidad y lo que he buscado y mi tarea ha sido siempre gestionar, buscar, tocar puertas, el decir qué es lo que quiero y por qué lo quiero para nuestra gente, porque no es lo mismo llegar y pedir cualquier cosa que se le imaginen, a llegar con un documento donde veas los pros y los contras de cada uno de los proyectos. Entonces, creo que esa es la tarea que tenemos los alcaldes y pues lo hemos visto en muchos municipios del estado de Jalisco donde son de otro partido y pues les han llegado bastante recursos. Fernando, todo lo que se haga ahora va a impactar en la campaña, en las urnas. Uno de los municipios que registra más votación en cada elección es Autlán de Navarro, Ameca también, pero hablemos de Autlán de Navarro. Este municipio no ha sido favorecido notablemente por el presupuesto del gobierno del estado. No solo se queja el presidente municipal, también se quejan los ciudadanos que votan. Hay ciudadanos que externan pública y abiertamente que le darían voto de castigo a Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones por este trato que consideran indigno e injusto. ¿Tú qué opinas de ello? A ver, yo creo, yo preguntaría, yo preguntaría, yo dejaría una pregunta en el aire, ¿qué hemos recibido del gobierno federal? Una pregunta importantísima. Sí, pero estamos hablando del gobierno de Jalisco. No, no, hablo, digo, para contestar esta pregunta, yo planteo una situación, yo en lo particular de Cihuatlán, hasta ahorita, no he recibido una sola obra del gobierno federal, ¿sí? Y sin embargo, no es mi bandera de decir, no, pues es que no me da nada, yo no puedo hacer nada. Esa es la primera pauta. Tres años atrás, con el gobierno federal, conseguimos recursos. Hoy, dos años que llevo al presidente, al frente de este gobierno, no he conseguido cero recursos ahí, pero he buscado los mecanismos y el cómo. Autlán, igual que nosotros, recibió un módulo de maquinaria, que hubiéramos querido los municipios en aquel entonces tener un módulo de maquinaria, que nos ha servido bastante para llegar a los ejidos, para llegar a las comunidades agrarias, para llegar a agencias, delegaciones, donde no podíamos otorgar el servicio porque no teníamos una máquina. Autlán creo que recibió, ha recibido en Pedraogado, ha recibido otras obras, desconozco, yo no pudiera plantear el por qué no se ha logrado o no ha logrado una situación, porque no sé, el tema del presidente sería malo de mi parte hablar algo que no tengo la certeza el por qué no se han dado algunas cosas. Lo que sí te digo, conozco a Enrique Alfaro y tiene mucha apertura, la apertura en el sentido que pongamos de ejemplo otras presidencias municipales donde se han logrado cosas importantes, y sin ser del mismo partido, no te podría plantear el esquema del por qué o qué pasó o qué está pasando, porque sería erróneo y no sería correcto de mi parte criticar algo que no conozco a fondo cuál es la situación. Pero esto impactaría en las elecciones, Fernando, al punto que quiero llegar es a ese, al hecho de que independientemente si está fundado o infundado ese sentimiento en los ciudadanos, no solamente de Autlán, también de Limón, hay varios municipios, Tuxca Cuesco, Tolimán, se duelen de que no han sido favorecidos por el gobierno de Jalisco, tampoco en obra por el gobierno federal, sin embargo, pues ellos dicen, bueno, Alfaro le reprocha y le reclama a Andrés Manuel que Jalisco es desdeñado, que Jalisco es ignorado, pero Alfaro hace lo mismo con sus municipios, con algunos municipios, y esto va a tener una repercusión en las votaciones, de qué manera ustedes como movimiento ciudadano, ya seas candidato o no candidato porque apoyarías al partido, cómo le van a hacer para revertir esta situación y que no se les vaya tal vez una gran cantidad de votos, porque al final no sería un voto, un voto, serían dos, ¿no? Claro, claro. Serían los dos votos en contra. Claro, digo, el trabajo es ese, precisamente decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas el trabajo que venimos realizando y cómo hemos logrado que las cosas se den. Yo creo que al final de cuentas en cada uno de los lugares es importante las personas que están al frente, las personas que apoyan un proyecto, cada presidencia municipal, todos los gobiernos municipales no solo se hacen de un presidente, se hacen de un equipo que los acompañe y si el equipo te da ese gran respaldo, si el equipo también te apoya en la participación, en las propuestas, en la creación de algunos proyectos, bueno, a final de cuentas eso es lo que tú le puedes presentar. Yo preguntaría también qué tanto se han presentado las solicitudes de recursos, las solicitudes de proyectos, porque también esa es una tarea importante. Yo creo que se va a hacer un equipo con los ciudadanos y con las ciudadanas para lograr trabajar de manera conjunta con un diputado, una diputada en lo local, en lo federal, para que Movimiento Ciudadano vaya acompañado con su gobierno o del estado, con los municipios e independientemente los colores que son en este momento para que se obtengan mejores resultados. Yo creo que va a haber buenos resultados en Movimiento Ciudadano si lo vemos a pesar del recorte presupuestal que hemos tenido. Hay ahora muchísimos municipios, hay ahora muchísimos municipios. Yo, pues simplemente yo les digo a todos los municipios nos dio módulo de maquinarias. Es un claro ejemplo de que no dijo unos sí, otros no. Son 121 municipios en el estado de Jalisco que recibieron módulo de maquinaria y además, Carmen, tuvimos la oportunidad de escoger qué maquinaria nos servía o qué maquinaria nos faltaba. O sea... A un costo muy alto, ¿no, Fernando? Yo creo que no. El costo que ha dado, los resultados que ha dado los municipios ha sido maravilloso. Yo te lo puedo decir con los ejidatarios, con las comunidades, pues hoy tenemos la oportunidad de servirles. Yo en la primera administración tenía dos máquinas, me servían una semana y tres meses no, las arreglaba y otra semana y tres meses no. Hoy, pues, se me descomponen, vienen, hay un tema o le falla alguna situación o le dan servicio, un día la paro dos días y a otro día la tengo funcionando, ¿no? Entonces, creo que lo que ha otorgado de beneficio, creo que es 10 veces mayor al costo en ese sentido, ¿no? Y lo podemos palpar con la gente en las comunidades, con los presidentes de los ejidos, con las comunidades que tenemos alejadas, la gente lo ha palpado en ese sentido. Fernando, ¿tú consideras ser el candidato de MC y esto traería consecuencias o impactos en la administración municipal? Tendrías que pedir licencia y se tendría que nombrar a quien estuviera en tu lugar mientras tú realices tu campaña. Ya lo viví en una ocasión, la ocasión pasada, pedí licencia por tres meses, estuvo al frente una persona y creo que, vuelvo a lo mismo, Carmen, cuando hay un equipo las cosas continúan y ojalá quien tenga la oportunidad o quien esté si en algún momento se dan las situaciones, pues digo, siga al frente y tenga una visión muy buena sobre el municipio y digo, no creo que sea un problema, ya me tocó pedir licencia en algún momento, no pasó alguna situación complicada, algún tema al contrario, se trabajó en equipo, se hicieron, ellos siguieron trabajando en equipo esos tres meses, lograron algunas cosas importantes, inclusive me dio gusto llegar y encontrarme con cosas, propuestas nuevas en algunos temas, entonces, creo que hay capacidad, ahí yo tengo la fortuna de estar rodeado de mujeres y hombres inteligentes. Fernando, ¿cuándo definirás si serás o no serás el candidato? Cuando los tiempos electorales lo den, cuando la oportunidad electoral lo den, entonces ahí saldremos y saldremos a decir que por qué queremos ser candidatos y a final de cuentas saldremos a decir cuando ya nos den los tiempos electorales, en este momento queremos enfocarnos en cerrar el gobierno municipal de Siguatlán con mucha fortaleza, con muchos proyectos y vamos a arrancar el año con buenas obras. ¿Y cómo lo van a elegir, Fernando? ¿Cómo van a decidir quién va a ser el candidato? Tu nombre es el que se escucha, el que la gente asegura, incluso los mismos emesistas de varios municipios del distrito con los que hemos tenido contacto y comunicación, nos dicen Fernando irá para la local, nada más están esperando los tiempos para hacerlo oficial, pero ya es seguro que va Fernando. Pues mira, qué fortuna tengo, gracias a Dios, que alguien más lo externe, digo eso para mí es maravilloso y me da la fortaleza de cargarme de energía positiva y decir bueno, pues vamos viendo que las cosas se den y los tiempos se den para poder trabajarle duro en ese sentido. Eso lo deciden, existe un proceso electoral como hay en cada partido donde se determinan las reglas de operación y en ese sentido es centrarle lo determina el Comité Estatal de Movimiento Ciudadano y ya dictaminaría si hay más registros, si ya vemos varios que en algún momento se puedan registrar, bueno, pues eso ya lo determinan ellos. Fernando, ¿y cómo arrancas este año en Cihuatlán, este 2021? Pues creo que arrancamos de manera positiva, Carmen, yo creo que Cihuatlán va a arrancar con buenas obras, en los próximos días estaremos anunciando algunas obras importantes, en algunas colonias, en algunos barrios que creo que nos han quedado y vamos a cerrar el año con mucha fortaleza. A pesar de que el 2020 fue un año muy complicado para el mundo, entonces nosotros no bajamos la guardia, por fortuna el tema turismo ha ido a un crecimiento, hemos tratado de tener los cuidados correspondientes, pero también sabemos que la economía pues es afectada con esta pandemia, hemos los apoyos, ya llegó, les llegaron casi cerca de a mil quinientas personas el apoyo sobre las inundaciones del tema de Hernán, entonces creo que en las últimas, en las últimas dos semanas de diciembre entraron casi cerca de cuarenta millones de pesos en apoyos a los ciudadanos y las ciudadanas de Cihuatlán y eso nos ha ayudado a arrancar el año con mucha fortaleza económica, que la gente tenga la posibilidad de tener un recurso y de poder comprar a quien se le afectó algo, entonces se cerró un año muy bien, entonces eso nos va a llevar a que empecemos un año con mucha fortaleza. ¿Y cuáles son los grandes obstáculos que deberá afrontar a Cihuatlán en este año? No, yo creo que como todos los municipios la cuestión es económica, los recortes presupuestales a nivel federal que nos han venido afectando en las participaciones mes con mes, eso es lo que más hemos tenido donde existe una baja en el tema del pago también de los ciudadanos, entendiendo que la situación económica para muchos comercios ha sido muy complicada en todos los lugares del país, en todos los lugares del Estado y del mundo, entonces creo que eso va a ser el cómo recuperarnos y cómo buscar salir también de esta pandemia, que eso, pues si no salimos de esto nos va a llevar a atrasarnos, a atrasarnos, a atrasarnos y creo que esa va a ser yo creo que la clave, que el gobierno federal haga ese gran trabajo para que las cosas sucedan y que podamos salir todos de esta pandemia. Fernando, me gustaría pedirte que dirigieras un mensaje a la gente que te escucha y te sigue en Cihuatlán y también pues a la gente que coincide contigo en diversos municipios del distrito. Con mucho gusto, pues nada más agradecerle por todo este tiempo, por toda esta oportunidad que he tenido de estar al frente en un ayuntamiento, al servicio público, creo que el servicio público es un área maravillosa donde puedes sembrar y puedes cosechar cosas importantes de infraestructura hacia los ciudadanos y las ciudadanas y hoy, pues creo que satisfecho con muchas de las cosas que hemos logrado y no, y tengo que ser muy claro, no las ha logrado Fernando, las ha logrado un gran equipo, las ha logrado mucha gente, muchos ciudadanos, he tenido la oportunidad de que ciudadanos extranjeros apoyen al gobierno, de que ciudadanos de la región apoyen al gobierno municipal en algunas cosas, entonces agradecerles esa parte, que salgamos con esa energía positiva, que el 2020 lo dejemos en un pasado, nos enfoquemos en 2021 donde cada una de las familias busquemos que las cosas sucedan. Hay que cuidarnos, hay que tener todos los cuidados correspondientes para que no vayamos a afectar a nuestros familiares o no vayamos a complicar la situación de salud a alguna persona que conozcamos, hay que tener todos los cuidados en ese sentido. ¿Tú no te has enfermado de COVID? Bendito sea Dios, no, no he tenido o no he tenido ese contagio hasta el momento y claro, pues seguimos cuidándonos como lo decíamos aquí, sin saludarnos, sí, entonces, pues hay que tener los cuidados correspondientes, siempre traer nuestro gel o lavar nuestras manos, el cubrebocas, pues usarlo en todo momento, que estemos acompañados y de esa manera es como hemos buscado cuidarnos porque lo hacemos de manera pensando nosotros pero también pensamos en que nosotros como servidores públicos tenemos contacto o estamos cerca de muchos ciudadanos entonces tenemos que cuidarlos también a ellos. Muchas gracias por estar aquí Fernando y por aceptar esta entrevista en Letra Fría. Muchas gracias Carmen, gracias a tu equipo de Letra Fría, digo, equipos de jóvenes y que eso pues la verdad habla muy bien, se han puesto o han crecido como un medio importante de la región Costa Sur y de la Sierra de Mula y por qué no de Jalisco, muchas felicidades. Muchas gracias, él es el presidente municipal de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero con quien sostuvimos un diálogo político. Le deseo a usted que tenga un excelente día y que siga nuestros contenidos en nuestras diversas redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!